Hola mis chicas, mis chicos como están? Todos por ahí en sus casitas, espero que todos estén muy bien en sus casitas, yo gracias a Dios estoy muy bien, como ven? Preparándome para irme a mi trabajito, hoy me tocó trabajar, como ven hoy es este sabadito 28 de diciembre, espero que todos se hayan pasado una bonita feliz navidad, y se la hayan pasado bien bonito todos allá con sus familias, comiendo, y pues si mis chicas y mis chicos, como ven? Pues me estoy preparando ya para irme a mi trabajito, como ven? Entonces me las voy a llevar, porque me voy a ir caminando y me las voy a llevar que me acompañen a ir a mi trabajito, nada más que ya me estoy alistando, nada más que veo que me hacen falta mis aretitos y como que así no me gusta porque me veo como con el chongo, miren, mi chongo, y los sin aretes como que, como que no, entonces me voy a poner mis aretitos y este, y ahorita me las voy a llevar que me acompañen porque me voy a ir caminando, y ahorita ya es, ya es tarde, no es temprano, ya son este, las once y media, me toca trabajar a las doce, entonces este, no más que como está nublado, porque pues habíamos tenido un clima bien bonito, pero al parecer ya se nos va a terminar porque ya estamos esperando una, pues que supuestamente una fuerte nevada ya para este fin de semana, este hoy, creo que hoy en la noche para mañana domingo va a nevar, pero pues vamos a ver, verdad? Vamos a ver, a ver si no se equivocan los mentiriólogos, mentiriólogos, esos, los meteorólogos, este, a ver si no, este, se equivocan y pues este, pues ya, ni modo, ya habíamos este, gozado de un clima muy agradable por muchos días, y pues sí, mis chicas, entonces ahorita nos vemos, déjenme pongo mis aretitos, este, para no andar así sin, sin aretes porque como que no, no me gusta como me veo así, pues bueno, mis chicas, entonces ahorita nos vemos, pues ahora sí, mis chicas, y ahora sí ya estoy lista, ya puse mi gorrito, y ya me puse mi chamarrita calientita, ahora sí, no más que pues parezco, quién sabe qué, bien incómoda, pero pues ni modo, el chiste es no tener frío, verdad? Entonces pues sí, mis chicas, entonces ahora sí, vámonos! No más que voy a apagar la luz, porque, pues hay, este, voy a apagar la luz, a ver si no se ve muy oscuro, si no, pues este, ahorita le sigo grabando, eh, ya cuando vaya de camino. Ahora sí, mis chicas, vámonos, vámonos, vámonos! Vámonos, ay, a ver si no me caigo, 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 se queda, ups, ay, se ve oscuro, se ve oscuro, se ve oscuro, ahora sí, mis chicas, ya. Vámonos, 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 no, hasta eso que no está tan frío, como yo pensé que iba a estar, yo dije, no, pues espera nieve, yo creo que va a estar demasiado frísimo, pero no, pero no, pero no. Ay, sí, mis chicas, cómo ven, cómo ven, cómo ven, déjenme, este, las volteo, para mostrarles, eh, como todo. Pues sí, mis chicas, hoy nos vamos a ir acá por la calle de atrás, por el alley, por el alley, por el alley. Miren, por aquí nos vamos a ir, les muestro. Ok, mis chicas, ahorita les sigo grabando, eh, ya cuando vaya, cuando salga de aquí, de los, de las cocheras. Ok, bye. Oh my God, ya quiere llover, ya me cayó una gota, miren, ahí está el río, los árboles todos secos. A ver si alcanzó a llegar, a mi trabajo, antes de que llegue la lluvia, porque, quiere llover, cómo ven, ya me cayó una gota en la cabeza, en la cara. Ay, sí, así, así está, todo, 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 todo. Cómo ven, mis chicas y mis chicos. Miren este arbolito, qué bonito. No se le alcanzaron a caer las, no sé qué sean, si sean plantas, sus plantitas o yo no sé. Pero ahí le quedaron, colgadas, sus flores. Ay, sí, miren, ahí está otro, yo creo que así son esos arbolitos, porque vienen todos. En los árboles secos, secos. Todo secos. Ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Así es el invierno, ¿verdad? Miren, este otro arbolito todavía tiene, no sé qué sean. Tienen sus frutitas, son, son las que usamos en Navidad para decorar, miren. Son como cherries o yo no sé qué sean. Está lleno, está lleno de cherries. Ay, pues sí, mis chicas. Ahorita les sigo grabando, ¿ok? Ay, pues sí, mis chicas. Ya mero llego, ya mero llego, miren. Esa es una capilla, pero no sé de qué capilla será. Católica no es, no sé si sea de otra religión o quién sabe. Pero ahí está, ahí está el parque. ¿Recuerdan? Que ya me los había traído antes al parque, pasear. Pues sí, mis chicas, ahí está el parquecito, ¿cómo ven? Ahí está el parquecito, ahí está el parquecito. Ok, mis chicas, ok. Miren, 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 esa ardillita, si la alcanzan a ver ahí, miren, está comiéndose algo. Miren, si la ven, ah, ya corrió. Miren, 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 ya corrió la ardillita, me escuchó y se fue. Bueno, no, eso les quería grabar la pequeña ardillita. La pequeña ardillita. Pues sí, mis chicas, ya llegué, ya llegué a mi trabajo, miren, ahí es donde trabajo, en ese edificio que está ahí grande. Pues bueno, mis chicas, entonces, después nos vemos, ¿eh? Déjenme llegar. Miren, mis chicas, estoy grabando un poquito de donde trabajo. Hola, mis chicas, ¿cómo están? Pues miren, yo aquí acabando de llegar del trabajo, nomás que pues ya no les pude grabar más. Nomás les grabé así, cuando llegué no había nadie. Entonces, aquí mi cámara y rápido les grabé ahí poquito para que vean donde trabajo, como ven. Y pues sí, mis chicas, ahorita, este, vengo llegando del trabajo. Este, miren, aquí vengo llegando, vengo llegando, miren. Aquí tengo mis cosas. Aquí tengo mi bolsa y mi chamarra y mi gorrito que me pongo. Bueno, nomás que pues no les grabé de venida porque, este, me dieron ride. Este, mi, el, mi patrón, el viejito donde trabajo, pues me dio, este, ride y pues ya no les pude grabar. Pero bueno, al menos les grabé cuando iba y ahorita, este, ahí, cuando llegué, como no había nadie. Entonces, dije, ahorita aprovecho, nomás que, este, grabé así de incógnito. Ay, pues sí, mis chicas. Entonces, pues miren, este, por hoy, por este día, pues es todo. Ya, este, mañana, si Dios quiere, les grabé otro poquito y ya les junto el videíto, pues para que se haga un poquito más largo. Pues sí, mis chicas. Entonces, pues miren, entonces las dejo por ahorita y después nos vemos. Eh, ok. Hola, mis chicas y mis chicas, ¿cómo están? Pues miren, este, ya, hoy es otro nuevo día, ya hoy es dominguito. Como ven, y pues hoy tengo que hacer muchas cositas. Una de las cosas que voy a hacer es, este, voy a cambiar mi cama. Voy a, a cambiar mi cama, voy a cambiar mis, mi coche y todo. Nada más que, miren, traigo, a ver si no sé si se puede ver estos aretitos. Nada más que, como que mi, mi oreja ya se acostumbró a, a traer mis arracadas de oro. Entonces, cuando me pongo otros aretitos que son de fantasía, me empieza a doler el sentido. Entonces, pues mejor voy a cambiarme mis arracadas para, pues sí, ¿verdad? Para que no me duela mi orejita. Nada más que, a ver, déjenme, las pongo por aquí. A ver, este, para que me vean, miren, estos son los, los pequeños aretitos que traían. No sé si se alcancen a ver o no, déjenme los quito, porque, para cambiarme los otros, porque me duelen mis oídos. Me duelen, me duelen. Así, nada más que déjenme, busco que sean los pares, porque son iguales, son parecidas, pero no son iguales. Aunque, ahora sí, ahora sí, déjenme los pongo. Uy, porque me empieza a doler, me empiezan a doler mis sentidos, como que la fantasía no, no le cae a mi orejita. Ay, me duele, me duele. Bueno, mis chicas, dejen, este, acabo de ponérmelas y ahorita nos vemos, ¿ok? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 cama, miren, así, así quedó, ahora sí, es roja, con un cuadro, sus almohadones rojos, sus almohaditas, y pues sí, miren, ahora sí ya me combina un poquito más con la decoración que tengo de Navidad, y pues sí, y ya más bien es para recibir el año nuevo con mi cama limpia y todo, y pues sí, mis chicas, como ven, y pues sí, miren, pues ya, ya acabé de extender mi cama y de arreglar un poquito aquí mi cuarto que tenía tiradero, pero pues ya, ya quedó limpiecita mi camita y mi cuartito también, entonces, pues sí, mis chicas, espero y les haya gustado este videíto que les grabé el día de hoy, este, haciendo limpieza en mi cuarto y limpiando y cambiando mi cama, y pues sí, mis chicas, entonces, pues miren, me despido de ustedes por el día de hoy, y espero, ¿cómo le hago? para que no se vea la cámara así, pues yo creo que así, voy a hablarles al espejo, miren, miren que después nada quedé, pues sí, mis chicas, entonces, pues miren, me despido por el día de hoy de todos ustedes, espero y les haya gustado mi videíto y los haya motivado a limpiar su casita, arreglar su camita, porque pues sí, ya saben, una casita limpia es más bonita, y pues sí, mis chicas y mis chicos, entonces, pues me despido de todos por el día de hoy, por este nuevo videíto y pues espero y les haya gustado, lo compartan, le den un like y se suscriban, y pues sí, mis chicas, nos vemos, adiós.